Pues creo que sería raro que no lo fuera, sería muy bizarro que yo en 7 años no cambie para nada y más con una experiencia así de fuerte y así de importante. Obviamente muchas cosas han cambiado con la perspectiva de que una hija, que sea mujer, aparte me ha hecho entender un poco más, o querer más bien, querer entender un poco más el lado femenino, este respeto, no sé, siento que sí me ha abierto muchas curiosidades al respecto de la vida. Yo no creo que estuviera hablando del amor, si estuviera viviendo en Tailandia, surfeando y echando desmadre con mis amigos, siento que Mila es una parte muy importante del por qué soy como soy y el quién quiero ser. Gracias. Gracias.